Víctor Beltrán y la señora Chávez, que Dios los bendiga Cuando todo marchaba mal por mi culpa Me pediste que cambiara y yo cambié para bien Y ahora que te trato bien, solo tú buscas pelear Ya contigo no se puede dialogar, ya contigo yo no puedo conversar Mujer, ¿cómo quieres que no me resienta? Si eres tú la que provoca todo Y para completar tú dices que yo soy el que te trata mal Este es el colmo, este es el colmo de los colmos Y el que sufre de los dos soy yo ¿Por qué tratas así a este hombre? Que solo sabe adorarte, es lo que a diario te pregunto y no respondes Hasta un te quiero es una ofensa para ti Yo a ti te quiero, yo a ti te amo Pero comprende que yo soy un ser humano Y tus calumnias y el margenio cada rato me hacen sufrir Y solo puedo decir Me compones o me iré de aquí Me compones o me perderás Si no cambias me verás partir Si sigues más y me mal harás Me compones o me iré de aquí Me compones o me perderás Si no cambias me verás partir Si sigues más y me mal harás Erika y Javier Un solo corazón para Leo y Jacob En Pedellín En Ano Infante Y Andréa Carolina Vio En Valle del Par Y en Santa Marta María y María Alejandra Yo no sé si podré soportar más ofensas Yo no sé si podré resistir tu maldad Solo sé que esta relación Cada día empeora más Ya se te olvidó lo que es saber amar Ya se te olvidó lo bello que es soñar con mi amor Dime cómo pedirte que cambies Dime cómo hacer para que entiendas Que yo no quiero que lo nuestro acabe solo por tu comprensión Quiero que cambies Quiero que cambies las peleas Por caricias, ternura y pasión Linda escucha mi voz Oye a tu hombre Contrapes más tus oídos Por nuestro amor te pido que ella reflexiones Y acepta que por culpa tuya estoy dolido Recapacita Pero hazlo pronto Porque recuerda que yo soy un ser humano Y tus calumnias el mal genio cada año Me hacen sufrir Y solo puedo decir Solo puedo decir Te compones o me iré de aquí Te compones o me perderás Si no cambias me verás partir Si sigues así me mandarás Te compones o me iré de aquí Te compones o me perderás Si no cambias me verás partir Si sigues así me mandarás Te compones o me iré de aquí Me compones o me perderás Si no cambias me verás pa' ti Si sigues así me matarás Me compones o me iré de aquí